Saludos, efesistas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a las Terturias Blanquinegras. Ya sabéis, de Efesista Radio y, cómo no, de Radio Unión, en la 107.9 de la FM. Hoy hemos tenido, además, una tarde ajetreada. Esta misma tarde, el filial del Cartagena jugaba contra el Racing Murcia, el equipo de Morris Pagmielo y de Royston Drente. Hemos intentado, hasta el final, poder emitir ese partido y poder hacer un streaming para todos vosotros, poder contaros qué estaba pasando. Pero, finalmente, la gente del Racing Murcia nos ha puesto impedimentos a la hora de llevar esto a cabo. No ha sido posible. Y os pedimos disculpas porque teníamos mucha ilusión con emitir ese partido entre el segundo y el primero que, finalmente, ha acabado con un empate a cero que mantiene al filial, al conjunto dirigido por Pepe Aguilar, en el liderato de la clasificación. Y, yendo al FC Cartagena, al primer equipo, lo graba la semana pasada, lo analizábamos ya en el Bajando en Puente con Ingovares, esa primera victoria bajo la era del entrenador al que hoy tenemos la suerte de tener con nosotros en este ratito, ¿no? Para reírnos un rato, para pasarlo bien y para hablar mucho y de forma muy intensa de fútbol. Luis Carrión, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás viendo al equipo, no? ¿Qué tal las sensaciones ya después de ese partido con el que tanto te quejaste contra el mirandés? Después de esa evolución tan marcada en el partido del Sporting y, por último, la primera victoria en este duro contra el olvido. ¿Cómo estás viendo al equipo? Bien, hombre. Mejor. Creo que ya evolucionamos un poco después de Miranda en Gijón. Y creo que el otro día, bueno, sin ser un gran partido, pero creo que estuvimos serios y fuimos evolucionando un poco más en algunas facetas. Creo que nos queda... Lo mejor es que nos queda bastante por mejorar, creo. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Encantado, Dani. Un día más de estar por ahí con vosotros y con ganas de conocer un poquito más a Luis. Y nos acompaña hoy, pero sin la laca delante, ni tampoco la sudadera de Champions. ¿Eh, Guti? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hoy es una cosa más seria. Hoy dejamos la comida y las sudaderas las dejamos de lado. Sí, sí. Hoy, ya te digo, cosa más seria. Gracias a los 134 que estáis ahí en nuestro canal de Twitch. Ya sabéis, dadle ahí al botoncito de seguir, que nos viene muy bien. Vamos a hacer muchísimo, muchísimo burro durante este mes. Vamos, vais a flipar con la de cosas que vamos a hacer, con las cosas que estamos preparando. Así que ese botoncito de seguir, ya sé que cada día sois más. Nos encanta que estéis al otro lado de este canal. Y, por supuesto, también los que estáis ahí en Radio Unión, en la 107.9, no nos olvidamos nunca de vosotros. Empezamos por la primera. Si queréis, lanzo una ronda de preguntas a la mesa. Empiezo contigo, Pedro. Yo, la primera que le quiero hacer a Luis es un poco hablar de los jugadores que tiene la plantilla. Porque no sé si cuando fichas por el Cartagena, por ahí un poco cronológicamente, si cuando fichas por el Cartagena ya sabes que va a haber un cambio tan profundo en la plantilla o se van dando las situaciones adecuadas para que pase, o incluso tú lo pides, que va a ser así. Comenta un poco, ¿no? Cuando llegas a Cartagena, si de verdad pensabas que iba a haber 10 salidas y 8 entradas. Si entre esas 8 entradas esperabas que hubiera jugado desde tanto peso y tanta experiencia. Cuéntame un poco cómo ha vivido toda esa parte. A ver, yo llegué y ya había alguna incorporación. Creo, si no recuerdo mal. Datkovich estaba hecho ya y algunas estaban habladas, ¿no? Es verdad que no sabía, en cuanto a nombres todavía, todo lo que podía surgir. Pero sí que es verdad que yo hace años he ido hablando con Manolo de muchos jugadores y yo me fío mucho de las sensaciones que tengo cuando veo a la gente lo que dice y cómo habla y a la hora de trabajar y estaba seguro que se iban a dejar la vida. Luego cuando he llegado aquí se me ha confirmado que tanto Manolo como Paco, como Rebeca también, que no la conocía, como Sibori, como César, pues se han dejado el alma en que vengan los mejores jugadores posibles y creo que se ha podido traer a buenos jugadores. Luego creo también que muchos de los que estaban tienen mucho nivel y tienen que hacer que esta plantilla compita y consiga el objetivo. Muti. Sí, yo un poco siguiendo con el hilo de la pregunta que ha hecho Pedro, preguntarle si realmente pensabas que todos los jugadores los ibas a tener y si consideras o qué necesitas para recuperar a los jugadores que se han quedado y que no han llegado a dar el nivel que se necesitaba de ellos hasta este momento. Bueno, a ver, yo he visto todos los partidos del Cartagena previos, eso es lo primero, pero también soy de los que piensan que cuando llegas tienes que intentar llegar limpio de todo y verlo tú por ti mismo, hombre, teniendo toda la información, pero ver por ti mismo un poco cómo está la gente, porque se verán casos que siempre pasan de jugadores que a lo mejor no estaban dando un buen nivel y el simple hecho de cambiar de entrenador y ver una posibilidad más hace que recuperes un mejor nivel y no hay que despreciarlo, eso no mucho menos. Y bueno, también las nuevas incorporaciones, hay que ver cómo se adaptan aquí, hay que ver cómo van funcionando. Yo estoy contento ahora mismo con la plantilla que hay, la verdad, creo que es una plantilla muy buena, una plantilla con la que se pueden conseguir muchas cosas buenas, pero hombre, nos queda mucho por pelear y ya te digo, creo que todo el mundo está muy bien. A mí lo que más me ha sorprendido, me ha sorprendido para negativo el primer día, cómo estaba todo el mundo, lo vi a la gente como muy negativa ya, que parecía que todo estaba perdido, entiendo también que, a la gente me refiero de dentro, vestuario y demás, entiendo también que viene un entrenador nuevo y vuelve a pasar un poco parecido, entonces pues es como una gran decepción. Pero al revés, me ha sorprendido mucho, pues como he visto al equipo, las dos semanas de después y eso me hace tener cierta tranquilidad porque creo que es un equipo que ha ido mejorando mentalmente y ahora los veo muy bien. Ahora mismo, no sé si puede pasar, pero me preguntas qué va a pasar contra el Rayo y te digo, vamos a ganar, seguro. No sé qué pasará luego, ¿no? A lo mejor pasan mil cosas en el partido, pero veo a la gente tan bien que estoy convencido que puede pasar. Perdona, lanzo una del chat que va muy a colación de esto y ahora te dejo paso. José Pastor te preguntaba, ¿por qué te dio la impresión, Luis, de que había un ambiente tan negativo? ¿Qué pensaban los jugadores? ¿Qué se opinaba y qué se respiraba? Y yo añado, ¿qué es lo que te ha hecho ver ese cambio? ¿Ha sido a raíz de la victoria? ¿Ha sido a raíz del trabajo de estas dos semanas? ¿Cuál ha sido el momento en el que tú has notado ese golpe de mano en el que has dicho, ahora sí, este equipo realmente está creyendo en lo que yo estoy tratando de trabajar? Bueno, a ver, habrá momentos mejores y peores todavía. Habrá algún día en el que digamos, hostia, ¿qué ha pasado hoy? Pero yo creo que la primera semana fue muy buena de trabajo, muy, muy buena. O sea, yo estaba muy convencido de que iban a ir las cosas bien, no salieron bien y fue como un bajón grande, ¿no? De decir, ostras, ¿qué ha pasado? Yo lo vi en los jugadores. Yo acabo el partido y vi a jugadores, para mí, demasiado hundidos. Demasiado. Porque, hombre, a todos nos duele mucho esto, todos nos jugamos mucho en esto. Hay mucha ilusión en juego de mucha gente y hay que, te tiene que doler una derrota, ¿no? Pero, claro, esto va una semana, otra, 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 otra y no puede que una derrota te lleve a estar mal y que venga otra, porque esto es así, ¿no? Y sobre todo me chocó mucho ver la reacción de todo el mundo en general después del primer gol de Miranda, ¿no? Fue como, uff, qué desastre total, ¿no? Yo pasé hasta mal rato de ver todo eso, ¿no? Y luego, ya te digo, yo creo que el hecho de hacer una buena semana de entrenamientos, yo también intento ser positivo, quiero que mi equipo lo sea. Sé que unos son más positivos, otros menos, ¿no? Pero el hecho de hacer una buena semana de entrenamiento antes del Gijón, previo a Gijón, y que luego en el partido salieran las cosas que habíamos trabajado, que el equipo estuviera bien, que tuviéramos posibilidades de ganar contra un gran rival, pues creo que ayudó mucho, ¿no? Y luego la victoria del otro día, pues creo que también debe ayudar. Pedro, decías. No, es decir, el otro día decía, Luis, una frase que me gustó mucho, que fue que no necesitamos hacer nada extraordinario o muy extraordinario para ganar el partido, y que teníamos todos aquí un poco la sensación, no sé si a ti también, decías lo de Milanda, decías lo de partidos milandés y demás, pero sinceramente creías que el equipo estaba tan mal, psicológicamente sobre todo, como para que parecía que tuviéramos que subir el Everest para ganar un partido, ¿no? Y el día de lo vio, se vio que sin hacer un gran partido se puede ganar. A ver, ¿sabes qué pasa? Que cuando pierdes y tienes una situación tan negativa encima, parece que hay que hacer cosas muy difíciles para ganar, y cuando estás en una situación mental así, hacer cosas muy difíciles nunca salen bien. O sea, es difícil porque estás sin confianza, pierdes un balón y ya te vienes abajo, ¿no? De hecho, el otro día hay un ejemplo muy claro, en la primera parte estamos muy nerviosos, muy, muy, muy nerviosos. Perdemos balones muy fáciles de gente de mucha calidad. Y la segunda, poco a poco, fuimos cada vez mejor, metimos el gol y ya parecíamos otro equipo. No nos generó nada el Oviedo, encontramos espacios por dentro, salíamos desde atrás con balón, ¿no? Y eso es lo que yo quiero que siga evolucionando el día del rayo, ¿no? Con otros condicionantes de partido, pero al final, mira, esto es fútbol, hay que hacer, intentar, yo es lo que intento que piensen mis jugadores, para mí, ¿eh? Mi opinión. Hay que intentar hacer mejores cosas que el rival, adoptándonos a lo que le haga más daño, que ellos no te hagan mucho daño a ti y tener acierto, ¿no? Y con eso se gana un partido. Y porque talento tenemos, hombre. Si entrenar a un equipo de tercera, jugando en primera, pues, me dirían vaya el uso, ¿no? Pero no, tenemos talento para hacer todo eso. Y por eso, no hay que hacer cosas muy difíciles, hay que trabajar fuerte, hay que ser fuerte mentalmente y hay que tener personalidad y ya está. Incide mucho, Luis, en la fortaleza mental, porque es obvio, ¿no?, que el Cartagena se iba, bueno, dando tiros en el pie durante las semanas previas a tu llegada, incluso en el primer partido contra el club deportivo mirandés. Así lo hizo y es, bueno, más o menos también obvio y lógico que valorar que el Cartagena ha corregido eso, ¿no? Primera vez en toda la temporada que se pasa dos partidos seguidos sin encajar un gol. Además, esa presencia de Raúl Lamas con Toni Datkowicz que parece que está mejorando. Eso sí, vimos un partido contra el reloj Viedo en el que, verdad, no vimos ningún juego espectacular. Vimos un Cartagena que salió flojito, como comentabas, ¿no? Luego, poco a poco, se fue asentando en el partido. Y yo te pregunto, ¿no?, de cara al partido del Rayo, ¿qué aspectos crees que hay por mejorar todavía, no? Porque construir desde la victoria es mucho más fácil y creo que en este momento quizás es un momento idílico, ¿no? Para meterle en la cabeza a los futbolistas en nuevos conceptos, valga la redundancia, ¿no? Sí, hombre, tampoco... A ver, el Rayo es un equipo muy diferente al Oviedo. Nos va a exigir mucho más en la presión defensiva, en situaciones con balón. El Oviedo era bastante más plano, entre comillas, en eso, ¿no? Ellos golpeaban más el largo, buscaban a Blanco Lecho y a partir de ahí pues pudimos trabajar bien todo, ¿no? El Rayo es más complejo en todo. Al ser también más complejo, es un equipo que se abre mucho más, le generan muchos espacios a la espalda, es un equipo que sufre cuando le robas balón. Entonces, bueno, hemos trabajado lo que creemos que puede pasar durante el partido, luego, si no, nos adaptaremos a lo que pueda venir. Y ya te digo yo, lo más importante para mí es que mis jugadores lleguen el sábado a las dos y media con la cabeza arriba, miren a los jugadores del Rayo y les digan hoy vamos a ganar y ya está, y vamos a pelear. Y luego puede pasar de todo, puede que jugamos un partido increíble y perderlo, ¿no? Y eso al final, a la larga, te va dando fortaleza. Pero sí que quiero que la actitud inicial sea esa, ¿no? Es decir, bueno, vamos a tener un trabajo del partido, todas las semanas sabemos lo que tenemos que hacer y el domingo vamos a pelear todo por ganar. Y una pregunta, la pregunta, ¿a miércoles cómo estamos? ¿Lo tienes ya claro? ¿Lo que vas a sacar el sábado sin decirlo, pero lo tienes ya claro? ¿O los jugadores te lo ponen tan difícil que todavía tienes que ver cosas? Si lo tuviera claro, te lo diría, no tendría problema. No diría quién, pero te diría que lo tengo claro. Pero me ha pasado de las tres semanas que llevo aquí, que llego al sábado y digo, ostia, tengo dudas con este y con este, no sé qué hacer, no sé cómo poner y bueno, creo que por el momento más o menos el que ha salido ha rendido bien. Entonces, bueno, tampoco me gusta, a mí no me gustan los ataques de entrenador, de cambio seis, porque creo que este partido, si alguien está bien, pues lo lógico es que vaya funcionando y vaya siguiendo con algunos matices de algún cambio que pueda haber en un partido. Pero hombre, creo que, o lo que veo yo es que tengo ahora mismo gente, mucha, mucha, mucha gente trabajando muy bien y eso es una gran noticia para el Cartagena, sobre todo. Te me gustaba por ahí, Luis, perdón, te me gustaba la lesión de Gallar. ¿Si llega? No, no, que si le te las tocan mucho los planes. Ah, no, a ver, me sabe muy mal por Gallar, porque sé que le encantaría estar, pero no, 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 creo que saldrá otro y es una oportunidad para otro y aquí estamos veintipico, quiero decir, no hay once, hay veintipico jugadores y el otro día sale Berto, está muy bien, sale Cristian, está muy bien, sale Delmas, está muy bien, sale Ramón, está muy bien, no sé cuál fue el otro cambio, Nacho, que tuvo menos tiempo, pero está bien. O sea, eso es lo importante de un equipo y cualquiera que salga seguro que lo hace bien. Me sabe mal por Gallar, me sabe mal por él, porque sé que le encantaría estar, la verdad. Sí, Gallar además está siendo un futbolista muy importante, ejecutor de muchas jugadas a balón parado y además un tipo que tiene el dorsal 10 por algo, por la calidad que atesora y bueno, yo creo que aunque tú digas que no, algo sí que le fastidia un poco que Gallar no esté, ¿no? A ver, a mí me encantaría, quiero decir que a mí me encantaría tener a todos, pero es algo que no puedo solucionar, es que no lo voy a poder alinear el sábado y me sabe mal de verdad, porque te digo, yo tenía una imagen de Gallar fuera que me ha cambiado totalmente dentro, o sea, es un chaval súper implicado en todo esto, con sus cosas, a lo mejor no es un tío muy serio, es un tío de alegre y tal, pero sé que está implicado mucho, está con muchas ganas y a veces hay hasta que frenarlo, ¿no? Y es una pena la lesión por eso, sí hombre, claro, me encantaría tenerlo, ¿sabes? No te voy a engañar, pero no es algo que diga, hostia, no lo tengo, ¿ahora qué hago? No, tengo más o menos claro qué puedo hacer ahí. Luis, una cosa, ha llegado Ramón, así que es un futbolista con una trayectoria importantísima, tanto en segunda división como en la primera del fútbol español, hemos sabido que ha llegado el último día de mercado, que se ha tenido que hacer un esfuerzo importante por él, te pregunto también Juanjo Angosto, primero, ¿cómo lo defines como futbolista si lo ves más de seis, físicamente, ¿no? ¿En qué nivel ahora mismo lo ves? Físicamente ha llegado bien, hombre, está algo más cansado porque no tiene muchos partidos encima, ¿no? Pero, pero hombre, es un jugador atlético y ha llegado bien, ¿no? Luego la posición, mira, yo te digo, a lo mejor me dices entre dos años que voy a jugar con un doble pivote de Coco a Bullien y te digo, estás loco, imposible, no voy a jugar así. O sea, todo es adaptarse y ver, ¿no? Y yo creo que puede hacer, pues, de ocho, de seis puede hacer doble pivote, quizá de seis fijo no tiene condiciones para ello porque perderíamos mucho lo que mejor tiene que es la movilidad que tiene, ¿no? Pero sí que doble pivote o de media punta puede hacerlo y yo creo que puede hacer varias posiciones bien. El otro ya salió y para mí estuvo muy bien. Más cosas que te quería preguntar por ahí por el chat. Decía José Pastor si conocías personalmente a Ladi, lo he puesto de ejemplo en alguna hora de prensa, si lo conocías antes de llegar aquí a Cartagena. Sí, no, le hago muchas bromas además porque, bueno, él dice que no fue a mí, pero me dedico un gol estando en el Melilla con la Cartagena. Ahora me dice que no fue a mí pero bueno, no pasa nada. No, no, sí, hombre, sabía de él y le había visto mucho y ya desde el Mancha Real yo tenía, bueno, tengo amistad con el entrenador que tuvo en el Mancha Real, con Juan Arsenal y hablábamos mucho de jugadores y él ahí estuvo muy bien y luego en Murcia y bueno, se fue fuera, no le fue tan bien y aquí ha rendido de maravilla. Yo creo que es un jugador, él ha llegado a lo mejor quizá tarde de lo de la segunda división pero que todavía tiene tiempo para cosas grandes. A por cierto, hablando de Coco y Asís, que son dos futbolistas, bueno, que pueden jugar en ese centro del campo, te preguntaba Mark si los ves de un perfil similar, ¿no? Si los ves jugando más o menos encajando en esa zona con un perfil box-to-box parecido. Bueno, son diferentes pero sí, sí, de todas formas si algún día tuvieran que jugar juntos pues veríamos cómo lo podríamos hacer, ¿no? Pero los buenos jugadores normalmente siempre pueden jugar y luego hay que adaptarse. A mí me ha pasado algunas veces de por bajas no tener en medio centro dos defensivos ninguno, tener todo ofensivo y jugar con dos ofensivos y al equipo decirle eso es un mito de medio centro defensivo, luego a lo mejor llegaba a casa pero no hombre, quiero decir que creo que son diferentes dentro de que los dos son con mucha movilidad y Carrasquilla tiene muy buenas conducciones superando líneas y Ramón es un chico que yo creo que tiene más gol, llega a mejor área que Carrasquilla pero son buenos jugadores los dos, que es lo importante. Dani, una que quiero hacerle a Luis hablando de jugadores de posiciones, el tema de Antoñito, ¿no? El otro día Antoñito además estuvo muy bien para mí ando aprovechando muy bien los espacios que dejaba el centro capista de Oviedo que iba mucho más por el medio y estaba muy bien apareciendo, ¿no? No estando. ¿Ves cómo estás hablando de otros jugadores que pueden cambiar posiciones? ¿Ves a Antoñito jugando por delante o tú en general lo piensas como un lateral o lo tienes como un lateral que has dicho? Yo lo veo más lateral, la verdad. Quizá en algún partido que necesitemos abrir campo, lo que pasa es que puede ser un mensaje un poco defensivo para el equipo empezar con un doble lateral y a mí eso no me gusta demasiado. Lo que sí que es verdad es que Antoñito estuvo muy bien el otro día, David estuvo muy bien contra el Sporting, Delmas estuvo muy bien el rato que salió y eso es una putada para mí, para elegir, pero es bueno, ya te digo, yo creo que ahora mismo no te puedo decir de nadie que esté peor que otro. Luis, al final tendrás un quebradero de cabeza para poder sacar un once, no por lo que antes antiguamente hablábamos aquí muchas veces que a veces parecía que no sabíamos quién, sino porque tiene multitud de opciones y con mucha calidad, todas. Sí, gente que ha estado bien, en partidos y que a lo mejor el siguiente no tiene que jugar. El otro día, por ejemplo, José dijo para mí que para mí hizo un buen partido y yo entendí que a lo mejor este tenía que salir y claro, es una putada porque no fue realmente justo, aunque entiendes que tienes que hacerlo así, pero eso me va a pasar, espero que me pase mucho durante el año porque cuando te plantas y dices que tengo once y no hay nadie más que le quite el sitio es un problema grande. Entonces, va a ser difícil, todos los jugadores tienen que estar activos, intentaremos ser justos, yo se lo digo a los jugadores dentro de mi justicia que a lo mejor no es la de otro pero intentaremos ser justos y sobre todo pensar en cada partido en hacer las cosas que más daño hagan al rival. Una cosa que quería hacerte también una pregunta acerca de esto, bueno, insiste mucho en la profundidad del equipo y el otro día repasaba una estadística preparando la tertulia y estuve leyendo que David Simón promediaba 2,25 centros por partido y Antoñito desde que has llegado tú en este lateral derecho que también coincide con su llegada lleva ya 10 centros o sea, más o menos promedia unos 9 por partido en los 90 minutos estás insistiendo mucho en este tipo de conceptos tácticos genera mucha más profundidad por bandas quizá buscar más a un Castro que en los últimos partidos previos a tu llegada se encontraba muy desabastecido. Yo creo que los centros la mayoría de goles ya no en segunda en primera son estrategia centros laterales transiciones hay muy pocos goles de elaboración de más de tres pases hay muy pocos goles si vemos una jornada de primera o de segunda es eso, ¿no? Recuperación menos de tres pases gol estrategia gol y centros laterales es lo que más hay en un partido, ¿no? Entonces es verdad que nosotros la mayoría de los extremos que tenemos son a pierna cambiada van para adentro entonces generamos pocos centros por eso, ¿no? Porque vamos hacia adentro y son más conducciones, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que los laterales podían dar más hemos mejorado mucho en esa estadística en centros laterales en rematar un poco más pero en centros mucho y creo que poco a poco lo vamos a entender cada vez mejor, ¿no? Creo que nos cerramos nosotros mucho por dentro para jugar por dentro hay que tener muchísima calidad cuatro pases por dentro es muy complicado porque los equipos se cierran y es difícil y hay que abrir campo por fuera, ¿no? Gallard, por ejemplo lo entendió perfectamente el otro día sacó mucho más balón a Antoñito generó mucha fijar a la defensa para sacar fuera y ahí generamos peligro de hecho el córner del primer gol es una incorporación de Antoñito que acaba en córner y al final se ve el gol de córner pero todo viene de una incorporación de lateral, centro y llega a córner ahora casi acabamos la prueba de puertas encima claro lo que ha pasado decía Pedro hablando de eso y de los centros laterales la llegada de Cristian que digamos que es un 9 a lo mejor más pulo en ese aspecto más rematador por las características de Rubén que es un jugador también de área pero no a lo mejor es más por abajo y Cristian por arriba y con la baja de Gallard ¿se te plantea la posibilidad de mover muchas piezas? ¿o tú si se te lesiona el que está jugando de extremo derecho solo cambia de extremo derecho te lo digo por cambiar de Blasi y el Adi por bandas por ejemplo y que entre Rubén y Cristian ¿o no te gustaría salir con los delanteros a lo mejor tan delanteros? Sí, sí no me importaría depende un poco del partido además que creo que son totalmente complementarios tanto Cristian como Rubén depende un poco del partido yo creo que habrá partidos en los que entienda a lo mejor que con extremos más de banda vamos a hacer más daño y dos puntas otros en los que a lo mejor necesitemos más gente por dentro los sistemas dan un poco igual yo creo que es el perfil del jugador que pongas y hay equipos que se abren mucho más y necesitas más gente por dentro y hay equipos que son más cerrados y necesitas abrir más campo y para eso Cristian es un muy buen rematador y además tienes dos referencias Cristian y Rubén y siempre es más difícil defender Perdona Luis una pregunta que me he acordado ahora que la pensé el otro día también porque en partidos anteriores parecía que al equipo le costaba hacer cambios ¿eres más de hacer los cinco cambios aprovechar esa ventaja que ahora mismo tienes o va a depender un poco de cómo va el partido quiero decir si va ganando perdiendo a lo mejor perdiendo en más normal cada cambio por revolucionar un poco pero ¿eres pro los cinco cambios? Siempre que se pueda y yo creo que sí es mejor refrescas a cinco jugadores siempre vas a estar mejor además el otro día incluso ganando hicimos cinco cambios creo que los últimos fueron minutos 78 o 79 no fue no fue muy tarde y cuando vas cuando vas perdiendo pues siempre intentas hacer más cosas que a veces te equivocas por intentar hacer más cosas pero hombre sí además si tienes profundidad hay en otros sitios que he estado que he dicho bueno es que es mejor el que tengo en el campo al 30% que cualquiera que pueda salir pero en este caso creo que no creo que hay hay buenos cambios y el otro día por ejemplo me gustó mucho ver eso ver que la gente que salía mejoró al equipo los que estaban cansados salieron entraron estos y mejoraron al equipo Sí además sería bueno un poco hipócrita decir que tienes una plantilla muy profunda y al final acabar con no sacar a nadie claro claro por eso te quería te quería decir decía por ahí también Anika decía yo quería preguntarte si buscando profundidad podría plantearte en alguna ocasión jugar con un 3-5-2 con carrileros bueno ya sabemos que y también te he preguntado por ahí Mar antes otra pregunta si te habías si habías encontrado en el 4-4-2 en este caso el sistema perfecto para sacar el máximo rendimiento al equipo en resumen te vas a ceñir un esquema ¿crees que este equipo puede ser muy móvil tiene capacidad de bueno y variantes suficientes como para cambiar este tipo de cosas? te respondo con el último partido y el anterior el dibujo en la pizarra cuando se ponen las fichas era un 4-4-2 pero en ataque al final hacíamos una salida con tres con De la Bella dos carrileros que eran de Blasis y Antoñito en este caso el otro día y tres referencias arriba que eran el Adi Gallari y Rubén y al final pues es lo que te digo es un poco según como muevas todo o se lo digo muchas veces no es lo mismo poner a Ramón así si Carrasquilla que dos pivotes pivotes defensivos siendo un 4-4-2 es totalmente diferente he jugado de todo tipo de sistema he jugado con defensa de tres he jugado con 4-3-3 he jugado 4-4-2 he jugado 4-2-3-1 y todo depende al final de los jugadores porque eso es una posición inicial que luego acaba un poco en nada más cosas por ahí yo aprovecho mientras busco una pregunta para un tema tú metes que si no no te dejo preguntar yo saco los temas delicados ya sé que ¿cómo vas a manejar o cómo estás manejando el tema de la portería? pues a ver Marc ha sido un jugador muy importante el año pasado lo sabrás este año estaba siendo titular aunque es verdad que quizás a lo mejor todos pensábamos que no estaba dando todo lo que realmente tiene pero ahora ha llegado un nuevo portero y el cambio ha sido desde el principio prácticamente a ver yo creo que bien ahora ¿no? yo estoy viendo de momento una actitud en Leo cuando no jugó muy buena y en Marc ahora muy buena pero muy muy buena de verdad no lo digo por quedar bien y no saben los que están en el vestuario quizás siendo plenamente sincero creo que no es que Marc haya estado mal ni ahora ni antes cuando salió especialmente pero entiendo que el equipo necesitaba otra cosa y creo que él lo está entendiendo perfectamente porque trabaja vamos no te puedes imaginar es el que mejor trabaja de todo el equipo y yo estoy muy 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 contento con él a día de hoy entonces bueno creo que hablando claro con los jugadores siendo claro no yéndose por las ramas a mí no me gusta eso todo el mundo puede estar cabreado que me parece magnífico porque el que no está cabreado es mejor que no se dedica a esto pero trabajar fuerte ¿no? y en ese sentido me he encontrado un equipo muy 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 responsable y estoy muy muy contento también de eso ¿no? de ver cómo a mí Fornés me dio un abrazo al final del partido el otro día que joder lo he quitado lo he puesto y lo he quitado y a mí me llena de orgullo eso ver que está sufriendo así ve a Andújar en la tele celebrando el gol de Berto como si estuviera jugando joder pues y a Carlos también creo que está ahí Carlos David pues a mí me parece que eso es la base principal para que un equipo pueda funcionar más que sistemas más que trabajar muy bien más que nada es eso un vestuario unido vamos lo que siempre está ahí con gente cabreada que está bien joder a mí me gusta que cuando uno juegue esté cabreado pero ayudando al que está en su puesto ayudando a los compañeros y trabajando a muerte y así seguramente que el día de mañana nos podamos tomar un café todos sin problema y ya está y esto es competición y yo intento ser claro y creo que todos lo están entendiendo muy bien Luis eres de los entrenadores que sacas cuentas para en puntos cuántos vamos a necesitar viendo a los rivales que van sumando eres de esos se habla mucho en Cartagena desde que empezó la temporada de los 50 puntos ¿tú eres de esos que se han dado cuenta o no te planteas y dices bueno yo creo que al final y más por ejemplo el caso tuyo el año pasado en Soria que a lo mejor te pones a hacer cuentas y nunca hubieras pensado en cómo acaban esas cuentas ¿eres de eso o no? No, no para nada pero de verdad porque es que no sirve para nada o sea yo cuando escucho la mítica frase de si hay que ganar 10 partidos digo no lo sé yo no lo sé si hay que ganar 15 o hay que ganar 7 no lo sé todavía lo que hay que ganar es al rayo a ese hay que ganar y a ese hay que trabajar toda la semana en cómo hacerle daño y cómo no te hagan y ya está no hay que hacer mucho más yo entiendo que la gente que está fuera pues a lo mejor tiene un poco más de tiempo y piensa hostia si ganamos al rayo si le perdemos este día yo pienso en hacerle daño al rayo en ganar esos 3 puntos y cuando acabe el partido pues sí normalmente cuando ganamos miro la clasificación más eso es verdad que cuando perdemos pero hombre ganando al rayo daremos un salto importante y de moral y confianza y de todo Sí, ganando al rayo seguro que Cartagena saldría del descenso que como poco no es paladí decía por ahí también Marc cómo has visto y me parece una pregunta interesante porque era un futbolista que vino con muchísimo cartel el pasado mercado de verano jugó contigo el primer encuentro no estuvo bien y bueno luego no lo hemos vuelto a ver como has visto a clavería estas semanas un futbolista del que yo creo que todos esperábamos más que todavía no lo ha dado pero que ojalá lo pueda dar de aquí al final de temporada Yo discrepo un poco en que no estuviera bien el primer día de verdad y sé que lo cambié a la media parte pero para mí hizo trabajo de más corrió de más fue el que más kilómetros corrió es verdad que la acción del segundo gol está ahí se pierde un balón y tal pero bien muy bien además me parece un chico con mucha personalidad que eso está bien siempre con la cabeza arriba pase lo que pase y creo que va a tener bueno de hecho tiene sus posibilidades de jugar cada día pero creo que puede tener un papel importante en el equipo como todos pero estoy muy contento con él de verdad Es el sitio más complicado a lo mejor tener tantos jugadores en el medio centro o en esos dos de esos dos pivotes que hablaba esas posiciones ahí de esos dos teniendo pues a Gutián a Clavería a José bueno a Sif que por ahí Carrasquilla tiene más jugadores además de un perfil muy distinto que te puede hacer que ahí sí según el partido elegir unas cosas u otras o piensas que vas a dar con una pareja más o menos lo que decías antes también un poco de lo que va bien no lo toca mucho No hombre pero yo creo que hay perfiles muy diferentes que está muy bien eso o sea creo que hay gente todos los medios hay mucho medio centro pero todos muy diferentes y eso creo que puede enriquecer al equipo y ya te digo entendí que a lo mejor a Burjene nos podía venir mejor contra Oviedo y lo cambié y puede pasar otra vez José es de una manera Clavería es de otra a Burjene Coco es de otra Ramón es de otra bueno tengo muchas posibilidades ahí estoy contento en eso la verdad a lo mejor ellos no están tan contentos porque les encantaría ser dos y jugar siempre pero creo que es bueno para el equipo y otra cosa que te quería preguntar por ahí lo he leído por ahí no sé quién era exactamente el tema de los mercados de fichajes de invierno yo creo que todos hemos pensado y pensamos que el equipo ha mejorado en este mercado de invierno cómo han llegado no te hemos preguntado por el resto de futbolistas cómo ha visto a Cristian que también venía de una cierta inactividad cómo han llegado los últimos refuerzos de este mercado de invierno bien muy bien incluso gente creo que de Blasis llevaba sin equipo desde verano y ha estado perfecto ha estado dos partidos más ha ofertado menos con balón pero en cuanto a kilómetros muy bien y carreras de alta intensidad también todos han llegado bien creo que se han adaptado rápido muy rápido también bueno viene un entrenador nuevo y al final es como todo más nuevo y es más fácil adaptarse y luego también los que los que estaban de antes han ayudado mucho a ello muchos se conocían también y creo que se ha formado un buen grupo los grupos al final se ven en las derrotas más que las victorias pero creo que el grupo es un grupo fuerte ahora mismo y es importante eso para mí ¿y están preparados para cuando vengan las críticas? sí hombre ¿o cómo las llevas? ¿sabes qué pasa? que los entrenadores queremos entrenar que no nos moleste nadie jugar el partido y que nadie nos diga nada y nosotros cuando vemos al Madrid al Barça al Atlético criticamos al entrenador ¿sabes? pero ¿cómo haces el cambio? entonces joder pues habrá que aceptar que te digan a ti también hay de todo hoy en día pues con las redes sociales hay comentarios un poco desagradables muchas veces pero bueno yo también tengo la gran suerte de hacer lo que me gusta y estar en un sitio que estoy cojonudo y habrá que aceptar pues que hay gente que no le guste un cambio es que es normal yo te digo yo lo hago también yo veo la tele veo el Barça-Madrid y digo pero bueno ¿qué hace Zidane? es normal eso es así y sí que es verdad que me gustaría que a los jugadores siempre se les apoyara porque porque yo veo el grupo desde dentro y sé lo que lo que es y por eso me gusta también abrir un poco que venga la prensa a ver entrenos para que vean todo eso también y yo sé lo que sufren todos sé lo mal que estaba después del día del Mirandés pero mal de verdad y hostia eso a mí me llegó un poco al alma y la gente a veces parece como que a los jugadores les da igual y no es verdad y es verdad que pues cuando uno está mal yo soy el primero que lo diré oye pues este chico ha estado a lo mejor de cara al público o no pero yo he estado mal o el equipo ha estado mal eso lo diremos siempre cuando haya críticas pues hay que aceptarla no pasa nada igual que cuando nos gusta mucho cuando ganamos que nos digan lo buenos que somos pues esto es al revés hay que aceptarla igual una pregunta interesante perdón a raíz de lo que de lo que estabas hablando Luis que hace Josemi durante esta temporada tan extraña sin público en las gradas con la mayoría de los futbolistas viviendo en San Pedro del Pinal es verdad que yo creo que se ha notado cierta distancia entre la afición y el equipo no sé si es algo que tú has intentado corregir con estos entrenos que hablabas tú al aire libre y precisamente por eso te cuestionaba Josemi te decía si pensabas que al llegar aquí al Cartagena al FC Cartagena había esa distancia era demasiado grande esa distancia entre aficionados y equipo bueno con esto del COVID es que ahora es muy difícil todo porque no puede venir gente al campo no puede venir a los entrenos la gente que a mí siempre también me ha gustado dejar un par de entrenos para que la gente venga esté con los jugadores y demás o bueno incluso en otros lados he hecho todos los entrenos ¿vale? pero es difícil ahora así que es verdad que hombre hay que intentar aparecer pues en una tertulia como la vuestra en otras cosas jugadores también se les conoce más sobre todo si es un poco más amena ¿sabes? que al final vas viendo a la gente porque parece que hoy en día los jugadores son robots y no sufren parece que ganan mucho dinero viven muy bien no sufren es mentira he visto jugadores llorando que tendrán muchos ceros en el banco pero han llorado delante mío y eso no es sentimiento y yo veo aquí como es el club es un club muy muy familiar pero de verdad o sea no de lo que se dice si empezamos una familia y luego es mentira no de verdad que si necesitas cualquier cosa de Manolo la vas a tener si Rebeca le pides algo se desviven ellos trabajadores del club todos y los jugadores eso lo ven también entonces les duele que vaya mal por ellos más que por la gente del club que saben lo que ha costado subir nos gustaría tener a la afición más cerca y poder que ellos vieran lo que sentimos nosotros y que y al revés y a la inversa y eso sería importante que eso puede conllevar que algún día haya críticas pues claro ya lo que habíamos hablado antes pero pero quiero que dentro de la distancia que hay por lo del COVID la gente se sienta identificado con estos jugadores porque de verdad que yo es en el equipo que más más veo entregada a la gente ¿cuántas veces has estado cerca o has hablado para entrenar al Cartagena antes de que haya sido la esta que ha sido la definitiva porque siempre se ha comentado que tanto Manolo como Paco sobre todo en la época de Melilla y demás que estuviste ahí peleando en el pleno plazo con el Cartagena eras un entrenador que ha muy del perfil de Paco y Manolo no sé si yo no sé si esto se podrá decir pero bueno yo lo digo dilo, dilo, dilo dilo, dilo si no hablan poco no hablan muy poco igual mañana igual mañana Manolo se cabrea no hombre yo sé que que Manolo le gustaba en la época de segunda B y alguna vez me llamó y yo he hablado mucho de jugadores con él pero bueno no pudo ser por lo que sea y luego ya sí que es cierto que este año no he tenido ninguna conversación de oye ¿qué tal es este jugador? ¿qué te parece a la hora de firmar pero no he tenido ninguna conversación más sí que es verdad que a mí personalmente desde fuera me parecía porque quizá como conocía a Manolo y se pensaba cómo trabajaba sí que me hacía ilusión quizá más que otro a lo mejor entonces bueno luego cuando he llegado dentro y lo he visto pues como todos los clubes hay problemas pero sí que es verdad que aquí todo el mundo se deja a la vida todo el mundo y eso es importante y luego que no hay como en otros clubes que hay 70 personas que mandan aquí hay dos o tres que tomar decisiones se toman rápido con los fichajes lo he visto ¿qué te parece este? bien, hecho y eso es importante y creo que vamos todos en la misma dirección y sobre todo lo que te digo las derrotas se ve cuando perdimos contra el Mirandés pues lógico la gente estaba mosqueada yo también pero hostia vi un respaldo grande y eso es importante decía por ahí Navallo en tono de broma decía que si cuando te llamaba abréis para tu fichaje también te decía cosas bonitas por teléfono como lo hace con los futbolistas me gustó me gustó el vídeo suyo con la sonrisita esa que puso de lado a mí no me hizo eso a mí no me hizo eso no, hombre no, la verdad que fue muy rápido ¿te hacía videollamada o llamada? no, no, no no, hombre yo cuando se dio la circunstancia de venir aquí me llamó por la tarde y lo hicimos muy rápido tuvimos una charla con creo que con Sibori Paco y Manolo creo y la verdad que se hizo bastante rápido no hubo ningún problema porque yo estaba había visto todos los partidos era un equipo que creía que se podían hacer buenas cosas creía que ellos iban a dejarse todo en hacer mejor equipo y para mí bueno, yo lo tuve muy claro creo que ellos también creo nunca me dirán la verdad claro no, pero sí que es cierto que cuando la gente dice o sea yo por ejemplo cuando se anuncia el fichaje a mí lo primero que se me llega a la cabeza y sé que a todos los compañeros necesita porque lo comentamos mucho fue tu Melilla que yo me acuerdo muchos domingos por la mañana esperando que nosotros jugábamos por la tarde viendo partidos de ese Melilla que a mí personalmente me encantó o sea nunca he tenido una oportunidad de gestión y te lo digo hoy a mí ese Melilla lo hemos comentado nosotros aquí en el grupo cuando seguíamos mucho la segunda vez evidentemente en ese grupo y de verdad que era un Melilla muy muy bueno sí, éramos muy valientes incluso inconscientes a veces pero sí jugábamos muy bien teníamos un muy buen equipo y estábamos ya te digo yo creo que fue un equipo me recuerda muchas cosas a este con cosas diferentes a este de ahora con cosas diferentes y yo contento hombre de eso yo sé que ese año hicimos un buen año también es verdad que eso sí que es así que yo entendía que después del año pasado no era fácil firmarme como entrenador eso es así porque al final vienes de descender y la gente lo que ve es eso y sí que es verdad que en eso creo que Manolo y Paco tuvieron dos huevos y hay que trabajar para dar la razón y es que le he ido una pregunta por ahí de Guille que me ha gustado ¿has llegado a hablar de algo con Borja en el cambio de cartera como se suele decir o no? ¿o estas cosas no se hacen? no lo sé no, no a ver hablé con Borja hace tiempo por otro tema porque hombre somos compañeros de profesión y yo la respeto al máximo pero sabes que yo soy de los que piensa que cuando llegas a un sitio tienes que intentar llegar nuevo en todo incluso con gente que está trabajando en el club y a lo mejor me querían dar su opinión yo le decía bueno déjame yo quiero verlo yo y quiero quiero yo tener mi idea entonces yo yo respeto mucho su trabajo creo que de verdad es un gran entrenador creo que Cartagena tiene que estar agradecida a él porque entre otras personas fue partícipe del ascenso y eso quedará para toda la vida pero bueno ya es algo que por desgracia para él pasó y ahora intentaremos hacerlo lo mejor posible más cosas por ahí mira decía por ahí Juan Juan Cuesto ¿quién era el encargado de poner el viento en Melilla? es verdad hostia eso era mortal había días que sacando de puerta el balón volvía otra vez para afuera digo madre madre mía y nos venía ganábamos más que perdíamos con viento porque no sabes los entrenos que Cristo se montaba con los balones parados iban todos para todos lados los conos saltaban eso es es lo peor en el fútbol tú que has jugado con diferencia en el fútbol y paseando por la calle y todo el viento es lo peor que hay pero en el fútbol sí porque es que no puedes hacer nada nosotros hacíamos un saque de puerta con viento que ponía al delantero mío en el área rival como nadie fuera a juego lo ponía ahí y había veces que el balón llegaba hasta allí era increíble era eso en Melilla pero bueno había que aprovecharlo también la verdad los dos viajes a Melilla que hemos tenido aquí en Efexista han sido los dos accidentados con vuelos con vuelos espectaculares pero claro vosotros estaríais acostumbrados para eso sería una marejadilla pero para nosotros algún día he llegado he llegado porque llegábamos a veces al mediodía y le he dicho a mi mujer vámonos a comer que hoy he vuelto a nacer imagínate imagínate los vuelos que hemos tenido allí que luego era el típico vuelo en el que llegaba un melillense y yo me acuerdo que una de las veces que fuimos que la verdad que lo pasamos mal y había una abuela allí de Melilla y dice bueno entonces lo de todos los días tampoco me sorprende y nosotros incluidos los jugadores del Cartagena lógicamente iban bastante asustados pero bueno allí no pasaba nada iban ganando ya 1-0 solamente con el vuelo eso es verdad y con el vuelo llegas a la ciudad hay poca luz porque por la noche hay poca luz y sales fuera y dices esto que es sales perdiendo 1-0 allí eso es así eso es real de hecho en casa he ganado mucho más cositas por ahí así que el Melilla era siempre el mejor local claro bueno escucha aquí ganamos 0-2 creo también sí marco menudo marco menudo dos menudo los dos ganó allí por primera vez en 40 años ese 1-2 con el gol de nadie ese famoso que recordaban ahí es donde se tiró y dice que se lo dijo al entrenador de porteros yo no sé qué decirte te señalaba sí sí no pasa nada eso son cosas de fútbol pero no era lo otro porque creo recordar que aquí hubo como un conflicto también con el segundo entrenador con Belman creo y bueno ya que sé por lo menos ha buscado una buena excusa que es lo importante Belman también tenía conflictos con mucha gente la compadre decía sí sí fue ahí donde perdimos el portátil bueno lo perdí yo en el aeropuerto de Málaga pero luego se recuperó no te creas que el portátil llegó al final a Cartagena ya yendo una cosita ya del partido el próximo sábado a las 4 enfocando un poquito estos últimos minutos de tertulia te preguntaban antes por las bajas del rayo que son muy importantes y hasta qué punto crees que puede condicionar al conjunto rayista o incluso el partido especialmente las de Trejo y Catena que todos sabemos que son futbolistas determinantes en ese centro del campo de los maridenes bueno a ver son jugadores buenos lógicamente y seguramente su míster pues le pasará como a mí con Gallar no querrá que haya ninguna baja pero bueno tienen jugadores de recambio buenos también el rayo es un equipo grande de la categoría y sacarán un once competitivo seguro con condicionantes veremos a ver quién juega pero bueno nosotros también y creo ya te digo de verdad que creo que podemos hacerles daño yo la de Trejo creo que marca mucho el de ese medio campo además la personalidad que tiene el jugador creo que la marca mucho esa baja Trejo es muy bueno Trejo es muy 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 bueno pero bueno está Pozo está Comesaña está Mario Suárez está con once buenos van a salir pero bueno nosotros intentaremos aprovechar todo lo que nos dejen en cuanto a posiciones en el campo y la gente que juegue y veremos a ver un poco en función de eso lo que hacemos ¿Se rumoreó al final de mercado que Yacín podía estar por allí? ¿Qué puedes decir? No, yo le he le hablamos con mucha gente yo lo conozco es un delantero que es un muy buen delantero pero bueno también te digo que creo que necesitamos más un tipo como Cristian que como Yacín y yo creo que nos va a venir muy bien Cristian de verdad Yo no me voy de la tertulia voy sin preguntarte por Navas que entre esos dos partidos que lleva Imperial bueno junto con Dato yo creo que las parejas centrales y Chichizola que hablábamos antes de Mar y estábamos hablando de Mar y de él yo creo que Navas es de esos jugadores que con esa jerarquía llevan o marcan mucho el sistema de defensión de un equipo aunque me van a decir que tienen que defender los once y todas esas cosas pero marca mucho tener un jugador de esa jerarquía Sí a ver partiendo de la base que quizá el primer día parece que los centrales estuvieron peor pero es que es que estuvimos peor todos es que es normal estar peor ese día entonces sí que es verdad que luego la verdad Raúl y Tonian están muy bien yo de hecho Raúl el partido de Gijón como entrenador disfrutas poco en la banda estás ahí pendiente de todo pero hostia yo lo estaba viendo y digo que haga lo que quiera es que no sé está también hubo un momento cuando ya hizo la ruleta y ya era como que ya lo que pasa es que vamos a ver si no se viene mucho arriba pero bueno quiero decir que a mí me gusta ver a la gente tranquila que juega y que disfruta en el campo porque eso hace disfrutar al final el fútbol es un espectáculo y hay que intentar hacer disfrutar a la gente pero bueno creo que está dando un buen nivel y creo que los que no están jugando también han mejorado su nivel y se verá cuando tengan que volver a jugar porque la competencia aumenta el nivel de todo el mundo eso es así y para mí tanto Toni como Raúl están haciéndolo bien creo que Carlos Andújar y Uri que por cierto ya ha hecho un partidazo en campo del de la Fútbol Murcia y me parece un chico de futuro interesante y creo que tenemos buenos centrales ahí sí Pablo Armadero perdón perdón Agud casi que haría mejor tenerlo de tu lado pues escucha luego es un tío súper simpático no lo parece tiene otra minta y tal la entrada que hizo el otro día al final al final da balón pero claro tú lo ves venir y dices madre mía este va a la tibia directo sí no no la verdad que es un tío duro pero ya te digo es muy honrado y aparte hace hasta bromas es un primer croata que veo haciendo bromas pero es un tío que la verdad está muy integrado aquí creo que está contento y nos tiene que dar mucho decía que te preguntaba Pablo Almadro por el filial qué tal los estás viendo por lo que por lo que te acabo de escuchar has visto el partido de hoy crees que alguno de los futbolistas que está este año en el filial va a poder contar con minutos en algún momento en el primer equipo me gusta me gusta el filial creo que que tiene jugadores muy buenos creo que está muy bien trabajado con diferentes sistemas que hablo con Pepe mucho de eso y joder me explica y digo hostia me gusta mucho como hacen varias cosas y creo que hay jugadores interesantísimos sí ahí ya te digo he ido a ver los tres partidos creo que es en Mula en casa con el Mazarrón y hoy y hoy era un partido difícil ya han estado muy bien mucha personalidad y y no han marcado pero pero bien bien creo que el problema es que con esto del COVID tenemos que estar haciendo PCR dos días previo entonces claro a mí me encantaría poder subir a un jugador hoy a entrenar que vuelva a bajar ir viéndolo ver a Enes que es que lleva dos partidos buenos ver a Nacho que lleva dos partidos buenos Farru toda esta gente que a lo mejor no han estado tanto en dinámica porque sé que Edu ha estado o Santi Esteban también y Uri está siempre me encantaría verlos pero bueno no puedo creo que hay un partido semana que viene y igual ahí podemos valorar si los podemos meter un poco ¿Ves el salto de Marcia Grande de tercera a segunda? ¿O políticamente no? Mira en cuanto a división sí pero el año que más jugadores han subido del Barça el primer equipo es cuando el Barça B estaba en tercera y es el Barça que es el primer de los mejores de Europa y ha subido Pedro Busquets al final es el nivel de los jugadores como estén trabajados y como vayan siendo ellos hombre lógicamente se supone que en segunda B tendrás mejores jugadores porque la categoría es mejor y demás pero hombre yo he visto a mí me ha sorprendido gratamente el filial en cuanto a jugadores que he visto ahí hombre sería por supuesto muy interesante también Pedrito claro Pedrito también subió de tercera a abrir claro hablando por ahí también de Sergi Busquets claro te preguntaba también por el tema COVID sí lo que nos decía la gente del chat ah y José Pastor también te hacía una pregunta interesante sobre un futbolista al que el año pasado en segunda división lo vimos a un enorme nivel y este año en segunda división todavía no ha sido capaz de darlo todo que es Berto Callarga un jugador desequilibrante pero que le ha faltado el pasito del gol y el otro día aunque sí que es verdad que era una acción un poco extraña pero bueno acaba marcando lo has visto con más moral después de ese tanto has visto que está empezando a creer también en el trabajo y en que puede llegar a ser un futbolista importante en este equipo a mí me parece que Berto es un tío muy inteligente es lo primero que pensé en cuanto a lo que enuncié un poco y con la gente inteligente normalmente puedes ir a todos lados entonces creo que se deja la vida en todo es un chico que trabaja increíble todos los días el otro día salió con personalidad estuvo muy bien hizo provocó un par de faltas que deberían ir al equipo llegó bien segundo palo me parece un jugador muy aprovechable interesante para plantilla luego es un tío súper querido además y bueno el otro día metió su primer gol y contentos por eso la verdad que aportó mucho desde el banquillo bueno quedan siete minutos para las once y media como decimos vamos a ir cerrando vamos a hablar también un poquito de ese partido contra el Rayo cuatro de la tarde el partido cuatro menos cuarto en Radio Unión y como siempre los pesados defensistas desde las tres menos cuarto de la tarde aquí en Twitch para contaros toda esa previa igual que lo hicimos el otro día que vimos que os encantó pues estaremos desde las dos y media en el Cartagonal tres menos cuarto comenzaremos ya esa previa para contarlo que puede ser un partido muy muy importante decíamos antes que puede ser el partido en el que el Cartagena en caso de vencer salga de la zona de descenso por tanto lógicamente para el conjunto dirigido por Carrión sería muy muy importante que el Cartagena lograse esos tres puntos nos atrevemos con una borra empezó por ti Pedro pues yo le dije la semana pasada 2-0 y acerté con lo cual para seguir con la portería 0 para sumar tres puntos que serían importantísimos hacer ese siete en los últimos nueve y os debo clarísimo 2-0 yo voy yo voy también por ahí 2-0 yo veo a Cristian estrenándose y a Rubén a su lado ojalá ojalá Mister te atreves con una borra me ha gustado la de ellos dos les voy a dejar que todo está bien me ha gustado me ha gustado no hombre me vale me vale desde el 1-0 hasta el 8-7 me encantaría mantener portería 0 pero ganar más o sea que que bueno que ganar es lo importante y hay que hay que hacerlo creo sí vamos creo que es difícil no estar de acuerdo con esa afirmación yo voy a decir voy a decir 1-0 porque hombre sería muy buena noticia ganar conforme fuese y lógicamente pues ganar 1-0 se ya se se tomaría como un punto de alegría decía por ahí por el Chas Jesús 1-0 bueno Bebe Leasa ha venido arriba y ha dicho 6-0 Yvi 3-1 Antonio 8-2 como el Barça el 0-5 y José Manuel ah bueno y también antes de cerrar sí que queríamos bueno quería también Balax preguntarte por Nacho Gil un futbolista que ha sido tremendamente importante a lo largo de esta temporada pero se ha ido cayendo bueno yo llego yo lo he visto antes y llegó llegó un poco nuevo y llegué yo y cogió el COVID rápido pero bueno se recuperó la semana pasada y ya entró en convocatoria y participó a mí me parece un jugador muy interesante con mucho talento creo que tiene que buscar mejores números a ver si me entiende esto un poco creo que tiene que ser acabar la liga porque puede otros no pueden él sí puede acabar la liga con más asistencia con más goles y tiene que mejorar en eso y talento tiene y luego tiene personalidad me parece un jugador que se las queda por dentro que el otro ya salió y no es fácil hay gente cuando sale del COVID está muy cansada llevan tiempo sin trabajar les cuesta otra vez arrancar y él él hizo un buen esfuerzo ahí la verdad bueno pues ojalá y decía también por ahí que sí que sería muy buena noticia que sumase más números y lógicamente yo creo que es algo que hemos debatido mucho en nuestro entorno al menos que Nacho para lo bonito que es de verlo jugar está produciendo demasiados pocos números y eso al final es muy importante lo hemos comentado bajando el puente lo hemos comentado varias veces lo que ha dicho Luis lo hemos dicho varias veces numéricamente la estadística no le hace justicia muchas veces a Nacho porque por lo que dice él puede acabar con más asistencias con más goles de lo que realmente porque tiene esa calidad y de donde viene donde ha jugado y lo hemos comentado muchas veces bajando el puente y aprovecho Dani para meter la cuña de que el sábado después del cartagena y además de todo el sábado por la noche estaremos aquí como siempre bajando el puente analizando todo lo que pasa en el cartagena anda que vamos a dejar tranquilos muchachos la última que te quería hacer por mi parte y ya te dejamos que te vayas te quería preguntar por la presión alta revisaba otra de las cosas que estaba revisando que tenía por ahí apuntado era el PPDA el cartagena es verdad que ha sido uno de los peores en la liga en este aspecto le ha costado presionar altos y en el primer partido contra el milandés lo vimos ese sufrimiento esas líneas rotas muchas veces esfuerzos a destiempo creo que es algo que se ha corregido vas a insistir mucho en este tipo de presión tú quieres que tu equipo presione arriba que recupere que avance contra golpes rápidos o bueno esperas en general un equipo más digamos bueno con un bloque algo más bajito más replegado bueno yo mi opinión personal es que estando más en campo contrario tienen más posibilidades de que pasen cosas en campo contrario esto es así pero hombre hay que saber creo que como estamos hay que saber cuándo hay que saber cuándo hacerlo en Gijón creo que lo entendimos muy bien ellos no salieron fácil luego cuando cuando ya elaboraban sí que estábamos un poco más juntos y le dejamos menos espacio por dentro para que recibieran Manu o Hitor cuando salió o Pedro que estaba a media punta creo que eso lo entendimos muy bien creo que mejoramos en cuanto a la línea más fuera porque eso sí que también lo estamos haciendo bien el otro día empezamos regular con el Oviedo pero luego mejoramos y es verdad que nos dominaron un poco al principio que todo eso depende un poco también de la presión general de todos de los de arriba de los del medio si los de arriba van y los del medio no al final es como un equipo lo que pasa en Miranda contra el Miranda un equipo muy largo un equipo que te juegan mucho por dentro que da una sensación de desbarajuste increíble y no me gusta eso entonces iremos adaptándolo poco a poco porque creo que el equipo ha ido entendiendo bien cuándo sí y cuándo no yo voy a despedirme una pero ya de coña porque ya está bien de estar de mareado en serio tú nos has visto poco pero llevamos muchas tertulias confinados como se suele decir y entonces se han puesto muy de moda lo que solemos tener detrás en las tertulias y nos llama la atención el amasijo ese hierro que tienes detrás está directo al top 3 está directo al top 3 con los platos hemos tenido platos hemos tenido cuadros de todo pero lo tuyo la verdad es que merece la pena hazme caso que mejor que se vea esto que no otra cosa que como ay mujer como tengo la casa verás la que me da a lo mejor nos haces un tour por la casa no no creo que es un espejo me parece no sé un espejo así está bien está chulo decías por el chat que entras directo al top 3 después de los platos que tenía Dani en el confinamiento está directo creo que había una opción de poner un fondo de playa o algo así sí sí las dos lucecitas ahí y el espejo están muy bien bueno mételo mételo ahí en el top 3 venga Pedro la última por tu parte y cerramos la última por mi parte yo me hago una pregunta voy a hacerme la reflexión de esas que sabéis que a mí me gusta hacer y esta noche yo venía escuchando siempre todas las ruedas de prensa de Luis escuchando las previas que nos manda el club y decía qué normalidad el entrenador qué claras tienen las cosas pues después de esta casi hora de charla que se le agradezco personalmente que esté aquí con nosotros creo que todavía lo tengo más la normalidad y desde la normalidad y desde lo futbolístico el que creo que su mensaje se ha quedado igual en el vestuario que ha quedado entre la gente y lo que hablamos la verdad que vamos muy muy bien y yo tengo esa sensación que está en el sitio adecuado por el equipo adecuado y que tanto el Cartagena como Luis Carlin tienen una oportunidad magnífica de hacer cosas muy muy importantes aquí en Cartagena muchas gracias por tus palabras la verdad que pienso un poco parecido a ti que creo que ha empezado todo como muy bien y esto tiene que ir por buen camino porque creo que lo primero todo el mundo se lo merece el club también y hombre pues yo también me alegraría de que nos fuera bien la verdad y ojalá sea así gracias Pedro Guti nada un placer un placer conocer a Luis que me ha encantado a mí tanto bueno bajamos bajamos el puente los palmeros que son como buenos palmeros que nos llaman bajamos bajamos el puente más que bajar el puente hacemos la previa esa Pedro os espero por ahí porque vamos a a tener que guardar la voz para el sábado la semana pasada costó llegar al final ojalá ojalá que tengamos que cantar goles del Cartagena y nos cueste llegar también esta semana hasta el final del partido Luis ha sido un auténtico placer como dicen Guti y Pedro gracias por pasarte por aquí por la tertulia blanquinegra y por disfrutar un ratito con nosotros y con todos los bueno casi 250 seguidores que han estado viendo este programa en directo vale muchas gracias a vosotros y nada seguir así ojalá en el futuro nos veamos y volvamos a hablar y cuando ya invitéis a la cena por favor me llamáis cuando cuando se pueda cuando se pueda cuando se pueda un auténtico placer y como siempre os digo si os lo habéis pasado la mitad de bien que me lo he pasado yo seguro que volvéis con nosotros en este caso el próximo sábado a partir de las 3 menos cuarto de la tarde en esa previa y por supuesto a partir de las 4 menos cuarto en Radio Unión ya sabéis en 107.9 además de en Efesista Radio ha sido un auténtico placer soy Dani y José Mí gracias por todo Dan El Rock nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.